¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Pues... ¿Tengo otras noticias por ahí o no? ¿Tengo otras noticias por ahí? ¿O no? A ver, ¿queréis que... ¿Quedé otra o no? A ver... Ahora mismo somos 244 espectadores. Y solo hay 179 likes. Si llega a los 200, hago otra noticia. Así tal cual. Que hay otra que es bastante graciosilla. Y la verdad es que... Es graciosa primero porque me gusta. Y segundo por cómo está pasando, ¿vale? Y yo creo... Bueno, ya lo voy a saber porque... A ver, ya vamos a llegar a los 200 likes. Pero... A veces os acostumbráis a darlo, gente. Que si os gusta lo que hago y os gusta estar aquí, oye... Pues... Apoyad. Pues a ver cómo la pongo en pantalla. Bueno, como siempre, os recuerdo que... Si queréis apoyar el canal, aparte de los me gusta y eso... Podéis uniros, que es la forma más directa de apoyarme. Suscribiros por Twitch. Comprar ropa increíble en el IndieVistory for Halo. También descontrazos en videojuegos. Y además... Compartir los vídeos. Pues... Bueno, os recuerdo que esta moda es sorteo, ¿vale? Lo tienes en la descripción del vídeo. A ver... ¿Dónde está esto? Hostia, lo que pasa... A ver... Lo que pasa es que no lo puedo... Lo voy a poner en pantalla, pero sin ponerlo en pantalla, ¿vale? A ver si me entendéis. Es por el copyright. Calla, calla, calla. A ver... Voy a quitarle el volumen. A ver... Este es el momento. Le quito el volumen por el tema del... El copyright. Se ve, ¿no? Más o menos. A ver, como me salta el copyright por esto. Es que es un copyright de televisión, ¿vale? Que... Que eso es muy jodido ponerlo... Ponerlo en lo que en YouTube, ¿vale? Y más a mí que me entiendo perseguido. Mirad. Esta es la actriz Alison Brie. Más o menos la veis, ¿no? Mirad cómo se pone cuando le preguntan si va a ser She-Hulk. ¿Eh? Se pone súper nerviosa. Hace muchas muecas. Eh... Hay que ser ríe. No sabe cómo cambiar de... Eh... Tema. Y... Intenta hacer bromas con su compañero para cambiar... El tema de conversación. Y esto es curioso porque... Recuerda... Exactamente... Recuerda exactamente a esto. ¿Os acordáis de esto? Paul Rudd... En el 2013 cuando le preguntaron si iba a ser Atman. Que había rumores. Oh... Eso es todo rumores, hombre. Solo son rumores. No sabe nada. Es exactamente la misma situación. Yo digo... No puedo... A ver... Esto lo puedo poner porque este es un vídeo de hace... Eh... 2013... Pues hace 7 años. Lo de Alison Brie fue de ayer por la noche. Lo podéis buscar en el... El vídeo está... Está por muchos sitios de... Eh... De Twitter ya. O sea, no es algo filtrado. Cuidado. No, no. Para nada. Pero Alison Brie... Eh... Se pone súper nerviosa. Intenta decir... No, mire... Eh... No, yo no he hablado con nadie. No... No... Que no sé nada. De hecho, no sabía nada. Me metí en internet y miré... Y había un montón de gente haciéndome fanarts como Sea Hulk. De hecho, vamos... Eso se puede ponerlo. Alison Brie. Eh... Vamos a poner Alison Brie. Sea Hulk. Bueno, a ver. Eh... Vamos a ponerlo aquí. Bueno, por si alguien no sabe quién es esta actriz, pues es esta, ¿vale? Que se hizo... A mí me gusta mucho lo que la... Eh... Esta, ¿vale? A ver. Hay mucha gente... Esto es como un meme en internet, ¿vale? La que la está pidiendo a ella. Y esto es súper gracioso que ella en el show dijo primero que no sabía de qué le estaban hablando y en punto interesante es que luego dice que... que se buscó en internet. A ver... Analicemos. Dice en el... en el vídeo que no sabe de lo que le habla, que no sé, que no sé qué. Y a la segunda tercera frase dice que ella se buscó en internet y vio que había muchos fans que la querían como She-Hulk. A ver, eh... Alison... A ver... A ver... Escribidme en los comentarios si pensáis lo mismo que yo. De la inconcluencia. Si Alison dice que no sabe de lo que le está hablando ¿por qué a los dos segundos dice que se buscó en internet y que los fans la quieren? O no sabe de lo que habla el presentador o se ha buscado en internet. No sé si me entendéis. Es que a mí me suena a una pillada. De hecho, no sé si... Si puedo encontrar exactamente lo que lo que ella dijo, ¿vale? A ver si Blood Superhéroe lo tradujo. Bueno, exactamente aquí Blood Superhéroe no lo traduce del todo. El comentario un poquito más largo, ¿vale? Vale, pero bueno, vamos a... vamos a comentarlo que igual es interesante, ¿vale? Y así arroja un poquito de luz a lo que estoy tratando de explicar. Bueno, Blood Superhéroe sabe que... sabe que hay que un colega mío, ¿vale? pues salir sombrí, pues bueno, pues en el... en el show de James Corbyn, ¿vale? Que es el gordito este que baila mucho y que hace muchos musicales, que es un tipo que a mí me encanta. Bueno, pues también hace entrevistas y todo eso, ¿no? aprovechando la visita de la actriz al programa de The Late Late Show with James Corbyn, la han preguntado directamente por estos rumores y ella es muy consciente de toda esta información que ha sonado, aunque reconoce que anda desconectada de Twitter. ¿Veis? aquí la traducción me da un poquito rara pero es lo que os decía, si no sabe nada de redes sociales, ¿por qué comenta? ¿Me pilláis por dónde voy? ¿O estás en las redes o no estás? ¿Vale? A ver qué está pasando aquí, lo que es un segundo, vamos a poner un poquito de orden. no discutáis, ¿eh? ¿Vale? ¿No discutáis? Así que vamos a hacer un pequeño, lo siento mucho, pero no quiero discusiones, ¿vale? Te he hecho te he hecho los 700 segundos. Bueno, vamos a seguir con esto. Ella, en inglés, dice que no sabe lo que está hablando, que ella no está en redes sociales, pero luego dice esto. Y ella es muy consciente de toda esta información que ha sonado, aunque reconoce que anda desconectada de redes sociales. Corben saca el tema de una manera distendida y la actriz explica que se enteró por Instagram cuando vio montajes de ella junto a She-Hulk, lo cual dice que fue muy chulo. Tras bromear sobre si había hecho llamadas para hacerse con el papel, Corben directamente le pregunta ¿te gustaría interpretar a She-Hulk? A lo que ella se pone muy nerviosa sin saber qué decir y responde Lo encuentro interesante dice titubeando. Ante el nerviosismo de la actriz, Corben, el presentador, afirma riéndose Ahora estoy absolutamente convencido de que vas a interpretar a She-Hulk. Os explico por qué. Os explico un poquito de psicología mínima, ¿vale? Que todo el mundo puede entenderlo. Le preguntan, dice que no sabe de lo que habla. Luego dice, no, no, es que no estoy en Twitter. Luego dice, no, no, me he enterado por mi Instagram. El tipo sigue preguntándole y dice, no, venga, va. ¿Te gustaría hacerlo? O sea, has llamado y ella, después de haber dicho que está muy chulo, se queda como... lo encuentro interesante. Esa actriz, esa actriz, un trabajo con Marvel. O dices que sí, o dices que no, rápido. Y encima acabas de decir que está muy chulo. Pero no, como aparentemente tiene algo que ocultar, se quedó como... ¿Y qué digo? ¿Y qué digo ahora? ¿Qué me trago? Dame un vaso de agua. O sea, esto me parece una pillada en todas reglas. Y la verdad, digo una cosa, a mí la actriz, a mí me gusta mucho, ¿vale? ¿Cómo se llamaba la serie Glam? ¿Glam es su serie en Netflix, Glam? Que son unas... Hay mujeres luchadoras en un programa de... de... televisión. Glow. Glow, perdón. Glow. Glam no. Glow. Pero vamos que... Os lo digo, gente, por favor. Un más uno y un likes os parece que esto es una pillada. Vamos, no solo a mí. Es que al propio presentador también le aviso. Mira, ahora estoy seguro de que... de que ya te han contratado. Vamos, o sea, de que lo eres. O sea, esto es una pillada digna de Spoilerman, digna de Tom Holland, ¿eh? Vamos, yo no veía algo así pues desde Tom Holland, directamente. Literal, desde Tom Holland, que le preguntaron no, no, a mí me encanta Spider-Man, no sé qué, no sé cuánto, cómo mola. ¿Vas a ser Spider-Man? Eh, eh, no busco lo que es el vídeo porque ese sí que tiene copyright porque es de Jimmy Fallon o del otro tipo. Es que no me voy a cruzar, uno de estos dos, ¿vale? Pero ese vídeo es brutal, ese vídeo que está Tom Holland súper contento hablando de los superhéroes y dice, vale, pero, pero te han llamado o no? ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no sé nada. Se le cambia la cara, tío, como, ¿qué cojones? Spoiler Hulk, ¿no? Dicen por ahí, la nueva Holland. Bueno, Spoilerman ha dicho que, no, no, tranquilos, yo sé todo de Spider-Man 3, pero no voy a decir nada, que ya he hecho más de mil entrevistas. Ese va a caer cualquier día, ¿vale? Y estaremos aquí para pillarlo, tío. Y yo, la verdad, a mí, Alison Brie, me cae muy bien, me parece una mujer preciosa, muy talentosa y creo que se ubica muy bien con el personaje, tío. A ver si puedo... ¿Dónde tengo...? ¿Aquí? Es que, claro, es que para esto, a ver cómo lo puedo decir. Bueno, ya salió como un rumor, ¿vale? Hace unos cuantos días, que ya lo estuve diciendo, por eso le pregunto a Corben. Pero es que ella, es bastante pequeñita, es bastante flaquita, es como... poquita cosa, entonces, sería muy interesante verla a nivel de transformación cuando se vuelva verde, ¿no? Por la relación Gamma. Bueno, en este caso, por la relación Gamma que está dentro de la sangre de su primo, Bruce Banner, ¿vale? Que ya se confirmó que el origen es idéntico a los cómics. Tiene un accidente, hay balas de por medio, y lo único que le puede donar, por su raro tipo de sangre, es su primo Banner. Hombre, a ver, esto es un Photoshop cutre. Aquí le haría falta CGI para marcar un poco más los músculos, pero... ¿Alguien la veis mal? ¿Alguien puede verla mal como She-Hulk? Aparte que se parece bastante a Jennifer Walters, tío. Yo la veo... Yo la veo bastante bien. Literal. Yo, sinceramente, yo creo que Kevin Feige ya le ha llamado, ¿eh? Porque está haciéndose demasiado ruido con esto, tío. Y luego está el tema de que ella misma en la televisión se ha quedado como... como que no sabe qué decir. Porque una actriz y un actor son gente de pensamientos rápidos. Sí, no, sí, no, y ya está. Pero se se ha quedado como cuajada y dice, hostia, me estoy columpiando. Yo no, yo no, yo no vine por esto. Yo no vine por esto. Pero en serio, yo creo que la ha pillado del año. Y a mí, os lo digo, a mí me cae muy bien ella, me gusta como trabaja y... Para Jennifer Walters da el pego perfectamente. Ahora sería el dilema de imaginar si la harán CGI o no. Yo creo que sí. Lo que pasa que hice un vídeo de opinión el otro día hablando de este rumor que yo estaba comentando que... si se mantiene transformada todo el rato costaría muy caro. Pero a la vez sería una forma espectacular de promocionar Disney+. Y teniendo en cuenta que cada capítulo parece ser que va a costar 25 millones de dólares Disney tiene dinero para esto. O sea, Disney tiene dinero. ¿Cómo me gustaría a mí pues que se viese a She-Hulk fuerte pero que se reconociese a Alison Brie en ella? Que se pareciera al cuerpo de ella. Sí que se viese mucho más fuerte más grande pero que sea reconocible. Al estilo un poquito de las caras rejuvenecidas de Marvel ¿vale? De de esa tecnología me refiero. Porque Hulk cuando se transforma Banner en Hulk en el UCM la cara de Hulk recuerda a Mark Ruffalo pero levemente. Se nota claramente que Hulk está como monstruoso ¿verdad? Como en plan gorila enorme un mundo de Hulk aplasta ¿no? Pero She-Hulk es distinta en cuanto a conceptos bueno Hickman ahora la vuelve una monstrua pero el concepto de She-Hulk es que pese a haber crecido haberse hecho fuerte y ser verde es una mujer muy atractiva en los cómics ¿vale? No se ve como un monstruo enorme como Hulk es otra cosa eso me refiero con la tecnología de de captar los movimientos y los gestos faciales que usa Marvel para cuando hacen por ejemplo gente rejuvenecida ¿vale? Pero a mí que parezca mira este mismo cuerpo así de verde y un y más músculos un poco más yo yo es que la veo tío yo es que la veo tío pues así que nada gente hasta aquí hemos llegado por ahora esta noche vamos a tener directo ¿vale? así que está pendientes ¿veis? otra otra foto de ella es que tiene una pintita como de que no ha roto lo que es un plato y a mí me gusta mucho ¿eh? pero es que verde queda muy bien ¿eh? verde queda muy bien tío pero en fin os recuerdo el tema del sorteo de los vengadores ¿vale? que estoy sorteando una copia digital que del videojuego de los vengadores ¿vale? que oye que el que el que lo gane oye mira Julio que la quiero en play 4 que la quiero que es en pc lo que elija ¿vale? y además me haría mucha ilusión que os pasase por mi canal secundario ¿vale? porque me estoy forzando mucho y hoy justo recién subí este video que es una brutalidad o sea este video a ver ¿dónde cojo con fotograma? mirad esto una hamburguesa que en conjunto son 8 kilos o sea me fui con otros 3 colegas y esto tenéis que verlo en serio esto tenéis que verlo y ya y si os gusta pues suscribirlo con el canal y tal ¿vale? que voy a seguir subiendo videos así así que era gente muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos dentro un rato ¿vale? adiós os quiero bueno que aburrido camp chau no chau j chau